Andas poniendo peros y yo loco de ponértelo entero Mojarte como crucero y que los amores sean pasajeros ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Yeah, yeah Tengo el saco y la funda pa' que te menees porque encima la lope Baby, hazme la segunda Quítate la ropa y báilame como una loca Baila como gogo' dancer Déjame en un trance Que este bellaqueo ya es un cáncer Baby, ya estamos en avance No quiero que canse Como chance, rapper, dame un chance Que yo quiero verte toda, toda Comerte toda, toda Chingarte toda, toda Llamerte toda, toda ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? 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 Dime cómo quieres el pago en el festivo o en cheque Tú vas a hacer que por ese culo yo pegue Baby, quiero un canto de septiembre Dicen en la calle que es bellaca desde pequeñita A esa demonia hay que echarle agua bendita Gasté más de 15 mil en la primera cita Y ahora me baila siempre que me visita Maí, tú estás haciendo que yo explote Los chavos que tengo en el bote Jugué agua aunque no se me note Ese culo tuyo es un desenfoque Maí, tú estás haciendo que yo explote Los chavos que tengo en el bote Jugué agua aunque no se me note Ese culo tuyo es un desenfoque ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile? ¿Cuánto quieres que gaste pa' que ese culo me baile?